El Perú es desde este momento libre e independiente, por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa, que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! La Municipalidad de San Luis le da la bienvenida. En esta oportunidad le saluda José Rosas de la Gerencia de Desarrollo Urbano. Tengo el agrado de representar a Mateo Pumacagua, precursor de la independencia. Nací el 21 de septiembre de 1740. Mi padre, Francisco Pumacagua, y mi madre, Agustina Chihuantito. Participé en la captura de José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, lo cual fui reconocido por mis servicios, obteniendo el rango militar, llegando a ser coronel de la Infantería Española. Asimismo, en mérito a esas experiencias vividas, tuve un cambio radical. A mis 72 años me uní a los líderes indígenas, encamenzando una expedición hacia Arequipa y vencí a los españoles en Apacheta. Finalmente, fui prisionero en la batalla Humachiri en Cusco, donde me sentenciaron a muerte con una decapitación en Sikwani el 17 de marzo. Agradezco a la Municipalidad de San Luis por la oportunidad de la representación de Mateo Pumacagua. Aquí con mi equipo les deseamos un feliz 28 de julio y ¡que viva el Perú!